Un proyecto ilusionante, ambicioso y arriesgado. El primer minuto de este informativo tiene como protagonista el Club Deportivo Manchego, que inicia una nueva etapa. Cambios en la presidencia, con Juan José Bedoya al frente. Cambios en el banquillo del primer equipo con David Boega. Habrá equipo femenino y camisetas reivindicativas, pidiendo más inversión en investigación y desarrollo. El Manchego pretende implicar a la sociedad ciudad-preleña en sus objetivos y ese mensaje es el que lanzaron anoche sus responsables. Acto en el que estuvieron presentes aficionados y autoridades. De todo lo que ocurrió anoche en esa presentación les hablaremos más adelante. El deporte ocupará hoy un espacio especial en este informativo, pero obviamente antes tenemos que hablarles de otras cuestiones de las que también se habla hoy en la capital. Titulares, comenzamos. Bienvenidos. La alcaldesa Eva María Macías y la concejala de Igualdad Ana Belén Chacón han visitado el Colegio Don Quijote para asistir a uno de los talleres de igualdad que se están impartiendo este verano. Continúa la programación de actividades para los más pequeños. Hoy hemos estado con los niños y niñas que se han apuntado al Diververano. Y el balón mano al arco se echa a andar y este martes tuvo su primera sesión de trabajo. Muchos cambios en el banquillo y en la plantilla, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso a plata. Empezamos a ampliar el contenido de estos titulares que acabamos de ver. Nos vamos al Colegio Don Quijote, escenario de una de las escuelas de verano y donde esta semana se están impartiendo unos talleres para educar a los más pequeños en igualdad. La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, y la concejala de Igualdad, Ana Belén Chacón, han visitado la Escuela de Verano del Colegio Don Quijote para asistir a un taller sobre igualdad de género que va a durar dos días. Esta actividad se desarrolla desde el Ayuntamiento y tiene por meta la de sensibilizar, sociabilizar y empatizar. Venimos haciendo todas las visitas a los talleres de estas escuelas de verano que del Ayuntamiento se proponen. Lo primero, para que sirvan para sociabilizar, para seguir divirtiéndose, para seguir disfrutando los chicos y las chicas en verano en nuestra ciudad y también esos talleres que nos sirven más a las familias de conciliación. Por tanto, es un doble objetivo para el equipo de gobierno ofrecer este tipo de talleres en verano. Este taller, organizado desde la Concejalía de Igualdad, cuenta con alrededor de 25 niños. Tiene por finalidad enseñar los valores de respeto entre los más pequeños, eliminando los estereotipos que se puedan adquirir desde primaria. Nos hemos dado cuenta que desde pequeñitos y pequeñitas sí que tienen esos estereotipos y lo que buscamos es que de una vez por todas logremos quitarlos y consigamos una sociedad igualitaria y fuera de machismo. Un total de 12 talleres son las que se han realizado en las diferentes escuelas de verano para concienciar a los niños y las niñas en materia de igualdad. Desarrollar unos talleres en todas las escuelas de verano, son alrededor de unos 12 talleres los que venimos desarrollando con toda la temática de igualdad. Pues todo, trabajamos los estereotipos y los roles que diariamente vamos asumiendo sin darnos cuenta y que al final nos va marcando nuestra vida, sobre todo cuando son tan pequeños. Pues se trabajan colores, se trabajan las profesiones, se trabajan los cuentos, las princesas, un poco para que entiendan esa igualdad, entiendan esa oportunidad de valores y el respeto. Los pequeños de entre 6 y 12 años de edad han tenido la oportunidad de aprender con diferentes dinámicas los distintos puntos de vista que se tienen los niños y las niñas entre sí para que en un futuro se puedan eliminar todas las barreras. Y más de un mes lleva el Diver verano entreteniendo a los más pequeños de la casa, organizando actividades deportivas principalmente para que se diviertan durante las mañanas. Y esta mañana hemos estado con los pequeños protagonistas. Nada mejor para esquivar las altas temperaturas y el aburrimiento estival que dedicar las mañanas a practicar deporte y a divertirse jugando. Y eso es lo que hacen los 36 niños y niñas de los 6 a los 12 años que participan en el Diver verano 2021. Una cita que tiene como escenario el pabellón Puerta de Santa María todos los días de la semana de 9 a 2 de la tarde. Y que como no podía ser de otra manera, se ha visto condicionada por las circunstancias sanitarias para garantizar la salud de estos pequeños y de sus monitores. Con esto del COVID nos tenemos que organizar de forma más distinta y todo un poco más separados y todo. Entonces, como son grupos de 10 niños, hacemos juegos a primera mañana, hacemos un juego grupal. Porque como todas las semanas entran niños nuevos, queremos que se conozcan entre ellos. Y después de hacer ese juego grupal, ya los dividimos, los separamos en grupos de 10 y nos vamos dos grupos a otra parte que tiene el pabellón y tres grupos nos quedamos aquí, en este pabellón más grande. Los seis monitores que trabajan con ellos, uno de los cuales es de apoyo, les enseñan a hacer manualidades, a practicar fútbol, la cadena o la muralla china, entre otros divertidos juegos. Aunque todos ellos lo tienen claro, su momento favorito de la jornada, chapuzón en la piscina del pabellón. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Jugar, ir a la piscina y mañana me... ¿Y es la primera vez que vienes? Sí. ¿Y te está gustando? Sí. ¿Y qué es lo que más te está gustando de todo lo que llevas hecho esta semana? La piscina. Pues estamos haciendo manualidades, juegos y luego nos vamos a la piscina. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo? La piscina. Una experiencia de lo más atractiva para los pequeños de la casa que arrancó en el mes de junio y se prolongará por turnos hasta el 3 de septiembre y en la que se cumple con crece las expectativas. El objetivo fundamental es que ellos se diviertan, que se lo pasen genial, que ahora que ya es verano y que pueden descansar un poquito del cole, también que los padres están más desahogados y eso, y que ellos, que se lleven buen sabor de boca del campamento de Diver Verano. Todavía queda mucho Diver Verano por delante. Y nos vamos ahora a la pedanía de las casas porque este martes por la tarde la alcaldesa de Ciudad Real conocía de primera mano algunos de los proyectos que están en marcha. Alberto Díaz Santos, alcalde pedanio, afirma que en los últimos años los caseros han visto cumplidas muchas de sus demandas. Visita de trabajo de la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, a las casas para ver el estado en el que se encuentran los proyectos en marcha y para tomar nota de otras necesidades que tienen los vecinos de esta pedanía. Yo siento las pedanías y siento a sus vecinos igual de cerca que cualquier vecino de cualquier calle de Ciudad Real. Por tanto, tenemos que atender las solicitudes, como digo, y aquellas demandas que tienen porque, bueno, pues están en derecho de hacerlo. El alcalde pedanio, Alberto Díaz Santos, hacía un repaso a los proyectos que ya se han ejecutado en los últimos años, muchos de ellos demandas históricas que por fin hoy son una realidad. El pabellón deportivo, el campo de fútbol, la depuradora, la travesía, el autobús que conecta con la capital. Se está cambiando la arena por suelo de caucho en el parque infantil y ahora afirma hay que mejorar el asfaltado de algunas calles. Ahora mismo sí nos sentimos escuchados porque hemos visto hecha realidad nuestras propuestas de muchas décadas. Entonces, ahora sí hemos visto las propuestas hechas. Entonces, viendo la realidad es lo importante. Y cerramos este primer bloque de noticias municipales con imágenes de lo que pasó anoche en el barrio de Los Ángeles. La plaza de la iglesia mostraba este aspecto. Muchas familias guardando las medidas de seguridad pertinentes se acercaron con sus pequeños para disfrutar del espectáculo del grupo Danglum Freight. Música, bailes y diversión para los más pequeños. Y es que este año, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios, Carlos Heraña, que preside Fulgencio Flux, ha programado actos para todas las edades. Este martes era el Día del Niño y por eso hubo cuentacuentos y animación infantil. Un proyecto arriesgado, ilusionante y participativo, puesta de largo para el Club Deportivo Manchego, que arranca una nueva temporada con muchos cambios. Juan José Bedoya quiere que toda la sociedad ciudadpraleña se embarque en este proyecto suyo y de todos. Queda mucho trabajo por delante, pero también hay muchas ganas. Puesta de largo para el Club Deportivo Manchego. El proyecto de José Juan Bedoya arranca con ilusión, con cambios y con muchas novedades. La presentación oficial contó con la presencia de aficionados, autoridades y empresarios de Ciudad Real. El presidente pide paciencia, se compromete a trabajar para sacar adelante un proyecto arriesgado y difícil y pide la implicación de todos. De la doble dirección que decía, tenemos equipo para conseguir que lo que podamos recibir lo podamos devolver a la sociedad de Ciudad Real. Novedades, habrá equipo femenino en la Liga Regional. El coordinador será Javi García y el entrenador, Javi Cañas. Y que vamos a demostrar que el fútbol femenino está a la altura de Ciudad Real y que dentro de unas temporadas podremos estar al nivel que se espera. Las camisetas reivindicativas por un 2% de PIB en I+.D. Y que el manchego comience con esa actividad social y con esa implicación en las necesidades de la sociedad. En la primera plantilla, ocho fichajes. Vendrán más. En el banquillo estará David Boega. Se muestra ilusionado, agradece el recibimiento y se compromete a liderar este proyecto con ambición y humildad. Animéis como el que más y nos sigáis en todo momento porque estoy convencido de que vamos a dar muchas más alegrías que tristezas. Rafa García, el capitán, agradece a Bedoya y a la nueva junta directiva el esfuerzo que están haciendo. Con muchas ganas para demostrar de lo que somos capaces, de la apuesta y de la planificación que se tiene sobre el club. Y bueno, de devolverle esta confianza y este apoyo a la gente que esperemos día a día con nuestro esfuerzo poder demostrarle y devolverle todo ese apoyo. La alcaldesa de Ciudad Real aplaude la apuesta que ha hecho este año el Manchego por recuperar un equipo femenino, por reivindicar más inversión en investigación y desarrollo y por implicar al conjunto de la sociedad en este proyecto. Suerte y que no pierdan la ilusión los directivos y los sponsors para seguir en este proyecto que también hace ciudad, hace Ciudad Real. El primer partido de la nueva era del Club Deportivo Manchego será este jueves en el Polideportivo Rey Juan Carlos a las 8 de la tarde contra el Miguel Turreño. Pues mucha suerte. Y les vamos a contar ahora una historia curiosa. ¿Cuántas veces se han parado a ver cómo marca las horas el reloj de carillón de la Plaza Mayor? Muchas, ¿verdad? Pero ¿se han dado cuenta cómo está reflejado en la esfera el número 4? ¿Seguro? Vean. El reloj de carillón de la Plaza Mayor es uno de los atractivos que tiene Ciudad Real. Cervantes, Don Quijote y Sancho nos dan la hora al son de una jota manchega. En verano a las 12 y a la 1, a las 8 de la tarde y a las 9 de la noche. Un reloj con historia y curiosidades, entre ellas la del número 4 de su esfera. ¿Por qué el reloj del carillón tiene cuatro palitos en el 4 en lugar de un palo y la V? Como números romanos. Bueno, pues en esto, aparte de lo que puedes imaginarte de estética y de simetría, está la leyenda de que algún rey encargó a los relojeros de la época relojes que todos llevaban los cuatro palitos. Entonces, algún rey eso no lo vio bien y dijo, ¿por qué los cuatro palitos si los demás llevan los números romanos correspondientes? Entonces, esto no es correcto, hay que poner el palo y la V. Y entonces el resto de relojeros del mundo, los más afamados, no les pareció bien aquella determinación del rey en contra del profesional, del relojero que había puesto cuatro palitos. Y dijeron, pues ahora nosotros todos los relojes que hagamos los haremos también con los cuatro palitos. Un detalle, por tanto, que se rige por motivos de estética y simetría y que han seguido relojes mundialmente conocidos, como el de la Puerta del Sol. Hay algo bien evidente. Eso se hace más que nada por estética, por simetría. Como está a la altura del ocho, han querido que el cuatro esté también con cuatro elementos, cuatro palos. Lo mismo que el ocho, que está a su altura. En el otro lado, tiene también cuatro elementos, la V y tres palitos. El reloj de carillón de Ciudad Real está ubicado en la Casa del Arco desde 2005, año en el que se conmemoró el cuarto centenario de la primera parte del Quijote y el 750 aniversario de la Fundación de Ciudad Real. Ese mismo año, el 5 de julio, fue inaugurado por los príncipes de Asturias, hoy Reyes de España. Y novedades en el suceso que tuvo lugar en la madrugada del domingo en una finca del carreterín de la Atalaya. Prisión comunicada y sin fianza para José LM, el abogado del detenido, afirma que piensa recurrir. Las imágenes del detenido que van a ver en la siguiente noticia nos la han cedido nuestros compañeros del diario Lanza. La jueza de primera instancia, instrucción número 5 de Ciudad Real, ha decretado prisión comunicada y sin fianza para José LM, el librero jubilado de 77 años, detenido. Por matar con su escopeta un hombre de 35 años que entró a robar en su finca, ubicada en el carreterín de la Atalaya, se le imputa un presunto delito de homicidio consumado, sin ninguna circunstancia atenuante en base a que disparó varias veces a una persona desarmada. Su abogado, Juan Manuel Lumbreras, afirma que su cliente tuvo miedo a morir. Un miedo insostenible, miedo a morir, miedo a que roben y por eso actúa como actúa. No se sabe si han sido uno o varios, no se sabe. El abogado del detenido afirma que su cliente actuó en legítima defensa y piensa recurrir. Y la diputada nacional del PSOE, Cristina López, ha dado una rueda de prensa esta mañana para hacer balance sobre los datos positivos de paro registrados en la provincia de Ciudad Real. La diputada nacional del PSOE, Cristina López, ha dado una rueda de prensa desde la sede del partido para hablar sobre los datos positivos que se publicaron recientemente sobre el descenso del paro en Ciudad Real. Los datos que conocíamos ayer del paro, en los cuales conocíamos cómo en nuestra provincia descendían en 2.778 personas, de los cuales 562 personas encontraban su primer empleo. Una tendencia positiva liderando el descenso en nuestro país, con menos del 1% de los afiliados a la seguridad social en ERTE. Cristina López, además, ha declarado sobre el reparto de los fondos europeos de los que 80 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real se verán beneficiados. Un esfuerzo sin precedentes que beneficiará a casi 80 municipios de nuestra provincia, alrededor de 80 municipios. Serán divididos en dos programas, en materia de edificación, que llegarán gracias a un presupuesto en Castilla-La Mancha de 5,6 millones y 8,4 para los edificios públicos, con posibilidad de ampliar ese presupuesto. Y es que al final ese debe ser el mensaje claro. Debe ser el mensaje claro que con los gobiernos socialistas están aprobando medidas que benefician a la provincia de Ciudad Real, como son estos dos planes. La socialista recordaba que Pedro Sánchez ha prolongado el escudo social hasta el 31 de octubre para ayudar a pymes, familias y autónomos. El gobierno de Pedro Sánchez ha prorrogado el escudo social sin precedentes hasta el 31 de octubre. Lo ha hecho porque tiene una alta sensibilidad con la situación que está viviendo actualmente la ciudadanía. También ha querido recordar que el gobierno continúa trabajando en el sector sanitario con la reciente compra de las 3,4 millones de vacunas y que asegura siguen liderando gracias al esfuerzo de los enfermeros. Y hace unos minutos hemos hablado de la puesta de largo del Club Deportivo Manchego y ahora es turno de los alarquistas. El balonmano Alarcos de Plata convocó a su plantilla para el primero de los entrenamientos preparatorios para una temporada ilusionante. Renovación en el banquillo, en la plantilla, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso. Arranca la temporada para el balonmano Alarcos, primer entrenamiento en el Puerta de Santa María, encuentro de bienvenida entre el presidente, cuerpo técnico y jugadores. Jesús Herrero afirma estar ilusionado con el proyecto. Es un reto para él asumir la responsabilidad de entrenar al primer equipo y pide confianza. Un verano típico cuando tienes que fichar a 7 o 8 jugadores. Hemos estado en contacto prácticamente todo el mes de mayo, todo el mes de junio. Bueno, ya hemos hablado para hacer un trabajo previo durante el mes de julio para venir bien preparados al inicio de la pretemporada y bueno, pues deseando ya empezar. El capitán J. Serrano destaca la ilusión que tienen sus compañeros, muchos de ellos jóvenes que llegan con ganas de jugar en plata. Que para muchos es a lo mejor la primera vez que han salido de casa y que van a jugar en plata en Ciudad Real, una ciudad tan mítica de balonmano como es esta. Así que es lo que os digo, tiene todo muy buena pinta y a ver si tenemos suerte y con trabajo y esfuerzo yo creo que este año vamos a conseguir grandes cosas. El presidente del club al arquista, Juan Pablo Marciel, tiene claro que el objetivo sigue siendo llegar al final de temporada teniendo opciones a todo. Este año el equipo de plata tiene denominación de origen Castilla-La Mancha y Ciudad Real. Sabéis que tenemos mucha gente de Ciudad Real y de Castilla-La Mancha, ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso, insisto, con Ciudad Real, con Castilla-La Mancha y con los jugadores y el talento de la casa. Con el objetivo de estar arriba, siempre estar arriba. El Alarcos ya tiene cerrados varios amistosos. El 12 de agosto contra el Puente Genil. El 18 en casa contra el Cuenca. En casa también jugará el 31 contra el Antequera. El 3 irá a la pista del Pozo Blanco. El 11 de septiembre recibirá al Pinto y pendiente de confirmación dos más, el Trofeo Junta de Comunidades y el que patrocina la Diputación. El 25 de septiembre arranca la temporada a domicilio ante el Alicante. Siguen subiendo las temperaturas, pero el consuelo que nos queda es que al menos por las noches se puede descansar algo mejor. La capital seguirá manteniendo su estabilidad de cielos despejados sin nubosidad. Viento flojo de componente oeste y unas temperaturas en ligero ascenso con un termómetro que se situará entre los 35 y los 19 grados. Y ambiente que continuará estable con predominio de sol, máximas suaves con registros en torno a los 30 grados, mínimas frescas y por debajo de los 20. La alcaldesa Eva María Macías y la concejala de Igualdad Ana Belén-Chacón han visitado el Colegio Don Quijote para asistir a uno de los talleres de igualdad que se están impartiendo este verano. Continúa la programación de actividades para los más pequeños. Hoy hemos estado con los niños y niñas que se han apuntado al diververano, el deporte como principal aliciente para las mañanas estivales. Y lo han visto ustedes, el balonmano al arco se echa a andar y este martes tuvo su primera sesión de trabajo. Muchos cambios en el banquillo y en la plantilla, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el ascenso a plata. Si nos siguen, verán que en agosto hay muchas opciones culturales. Además de espectáculos en la calle, también hay exposiciones en nuestros museos municipales o en espacios como Artem, en la calle Estación Vía Crucis número 12. Durante estas semanas, Juan Gallego expone una selección de sus acuarelas. Él es el protagonista del último minuto del informativo. Disfruten de lo que queda de jornada y nos vemos, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!